Saludos amigas y amigos de mi canal de YouTube. En el tutorial de hoy te voy a demostrar cómo cortar cintas de bies. Cómo hacer bies en nuestra casa. Estos paquetitos que pueden observar son los pies que compramos en la mercería. Vienen estos paquetitos, son diferentes clases de bies de los que compramos en las tiendas locales. Hay una gran variedad de bies que conseguimos diferentes colores de diferentes anchos. Veremos este otro también. Y los pies que podemos hacer en nuestros hogares. Comencemos con la tela. Cortamos la tela paralela al orillo. Cuando vamos a coser una pieza de ropa, este es el orillo. Y la cortamos paralela al orillo. Y el urdimbre está paralelo al orillo. Y aquí tenemos la trama. La trama entrecruza los hilos por debajo y por encima de la urdimbre. Le seleccioné este pedacito de tela de hilo para que puedan observarlo mejor. Esta es la trama. La trama cruza los hilos por encima y por debajo de la urdimbre. Esta es la urdimbre. Y la urdimbre está paralela al orillo. Cuando colocamos nuestros patrones, los colocamos al hilo de la tela. En esta ocasión, vamos a estar trabajando con la tela al bies. Decimos que la tela está al bies cuando la colocamos en diagonal, en un ángulo de 45 grados. La tela está al bies cuando está de esta forma. Colocamos la tela de esta forma para cortar los pies. Si estiramos por este lado, la tela no tiene flexibilidad, no estira. Por este otro lado, tampoco nuestra tela tiene flexibilidad. Cuando la tela tiene flexibilidad es cuando la colocamos de esta forma. La colocamos en diagonal. Aquí es un cuadrado de 46 por 46. Y lo vamos a colocar en diagonal para cortar los bies. Para cortar la tela al bies, voy a utilizar la regla y voy a utilizar un marcador. Estoy marcando la tela en diagonal. Ya tengo la tela marcada. Finalicé de marcar la tela. Ahora la voy a cortar. Por este lado no tiene flexibilidad. Por este otro lado, pero si la estiramos por este lado, sí tiene flexibilidad. Igual que en este otro lado, también tiene flexibilidad. Ya tengo flexibilidad. Estoy marcando la tela en diagonal. Finalicé de marcar la tela. Ahora la voy a cortar. Voy a cortar la tela en diagonal. 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 tomando hace 5 cm. Vamos a marcar los pies de 5 cm. a todo lo largo, hasta arriba 5 cm. Y unimos todas las marcas para hacer el bies. vamos a marcarlo ya tengo un lado vamos ahora a recortarlo y a plancharlo tenemos a recortarlo finalizamos de cortar el pie la flexibilidad que tiene ahora vamos a planchar las orillas un centímetro por este lado lo doblamos vamos doblando todito y hacemos lo mismo con el otro lado vamos a ver vamos a ver muchas gracias ahora lo vamos a planchar finalizamos de hacer el bies ahora vamos a unir un pedazo de bies con otro pedazo de bies para hacerlo más largo de manera que podamos utilizarlo en un proyecto más grande le voy a demostrar cómo podemos unir dos pedazos de bies se lo voy a envolver en este pedacito de pantulina ahora le voy a demostrar cómo podemos unir dos pedazos de bies vamos a recortar este otro pedazo vamos a recortar este pedazo de bies vamos a recortar este pedazo de bies vamos a recortar este pedazo de bies tenemos los dos pedazos de bies que vamos a unir para hacer el bies más largo y le vamos a acomodar de esta forma de aquí a aquí debemos de dejar un centímetro de aquí a aquí de esta esquinita hacia el bies de encima vamos a dejar un centímetro y tenemos derecho con derecho lo colocamos derecho con derecho colocamos el bies derecho con derecho mirándose y colocamos esta parte de arriba a un centímetro de distancia de esta forma derecho con derecho de aquí a aquí a un centímetro de distancia la diagonal va a quedar en este lado y en este otro lado es bueno observar cómo queden para que después nos queden bien colocadas y ahora ahora pasamos a la máquina y vamos a coser por aquí ahora en la máquina vamos a coser de aquí a aquí dejamos un centímetro de aquí a aquí y vamos a trazar una línea de aquí a aquí no colocamos la tela de esta forma el bies no nos va a quedar perfecto ahora vamos a coser de aquí a aquí estoy haciendo una toma bien de cerca para que ustedes observen cómo es que se coloca la tela ahora con un alfiler lo sujeto en lo que pasa la máquina a coserla y paso a la máquina iré a una costura de aquí a aquí colocamos la cinta de esta forma de aquí a aquí un centímetro dejamos un centímetro y colocamos esta encima ahora nos vamos a la máquina y le vamos a dar una costura y vamos a pasar de la máquina a coser y pasamos a la máquina a dar la costura de aquí a aquí marqué la costura para que ustedes observen cómo es que vamos a dar la costura ahora cortamos los excesos de tela cortamos a un centímetro aquí a un centímetro estoy cortando el exceso de tela del pie ahora corto este pico que sobra aquí lo corto y este otro pico también lo voy a cortar ahora abrimos la costura y la vamos a planchar con la costura abierta y la vamos a planchar finalizamos de unir las dos tiras de pie ahora vamos a darle la forma y vamos a doblar un centímetro en este lado lo doblamos y lo planchamos y hacemos lo mismo en este otro lado doblamos un centímetro en este lado y lo planchamos y ahora doblamos un centímetro en el otro lado finalizamos de preparar nuestro bies espero que este video les sea de gran ayuda que puedan decorar muchos trajecitos blusas y hacer terminaciones con el bies en un próximo video les voy a demostrar cómo hacer un bies continuo el próximo proyecto va a ser un bies continuo se ha de muchas yaglas de bies para un proyecto grande les doy las gracias por ver el video por suscribirte a mi canal y por dejar tus comentarios hasta el próximo video y